¿Cuáles son cuatro motivos por los cuales es buena el agua del grifo? La primera es que está siempre. El agua del grifo, como la salud, lo notas sobre todo cuando te falta, cuando abres y no sale. Lo segundo es que es un agua segura, tiene multitud de controles, de seguimientos que nos garantizan que no tiene problemas y que se puede tomar sin ningún riesgo. Tercero es el hecho de que es muy barata y realmente si comparas el precio con cualquier otro tipo de agua pues es irrisoria la relación. Y por último, no está añadiendo más problemas al medio ambiente. Ahora hablamos del coche eléctrico porque es mucho más barato producir energía eléctrica de forma masiva y luego dárselo al coche eléctrico. También es mucho más barato producir agua de forma masiva y distribuirla que estarla llevando en botellitas de un tercio de litro o de un cuarto de litro con el consumo de combustibles, la emisión de CO2, los problemas de los plásticos, etc. Llega a la visita, etc. Llega a la visita, etc. Vosotros no se han estudiado.